El Lógico y su fundación somos respetuosos de la naturaleza en general. Velamos principalmente por la defensa de los derechos de los animales quienes históricamente han sido maltratados y hoy infortunadamente continúan sufriendo este maltrato. Es por esto que nuestra labor continúa en contra de dicho maltrato. Para ello nuestra principal herramienta ha sido la educación. Hemos creado programas como Más Vale Cientos Volando que Pájaro en Mano donde hemos promovido mejores formas de comunicación. También programas como Profes Animalistas donde el juego y la recreación juegan un papel muy importante a la hora de enseñar. También hemos trabajado en el posicionamiento de la temática animalista en las agendas públicas, regionales y nacionales. Otro de nuestros proyectos es Alimentadoc que nace a partir de que evidenciamos el crecimiento desafortunado de animales en situación de abandono durante el periodo de cuarentena. A partir de allí vimos la necesidad de proveerles a los animales alimentación. Pero con Alimentadoc no solo buscamos saciar el hambre y la sed de los animales, también brindarles ayuda a sus necesidades que son muchísimas. Ejemplo de esto es Sombra quien fue rescatado y se encuentra en un hogar y gracias a la atención médico-veterinario su vida ha cambiado totalmente. Así como Sombra muchos otros animales han podido ser rescatados alrededor del programa Alimentadoc.